Olímpica y Colombia es el ángulo que conforma ese tiro de esquina. Córner que va a tomar el Montevideo Wander. Manda su artillería pesada a las alturas a buscar la pelota a nadie ajena. Se coloca bien la cerda, se coloca bien Aguirre, pide Mauro Méndez. Está también Leo Pais, vino el Córner de Bravo, saltaron varios. Rechaza a medias el Albion, queda bollando, Beide dejó pasar, tomó Fraquia, giró. Busca otro centro, tira abajo. La rechaza a medias otra vez Federico Platero. La pelota bollando en el medio campo, la toma Wander por intermedio Guillermo Wagner. Se quedan todos los altos en área ajena, va al centro, tocan para la cerda. De primera con Mauro Méndez, le rebotó en el pecho. Se va a buscarla por esa punta el player Anchetas, retira como viene. Queda muy corto, tomó la pelota nuevamente Guillermo Wagner. Este con la cerda y vuelca al círculo central donde está ubicado en forma solitaria Juana Costa. Al avance Juana Costa, se mete nuevamente en campo del Albion ya por mi reloj, 8 minutos 0 a 0. La pelota de Juana Costa, tocó para Beglio, dio para Costa, Costa con Pais, Pais para Costa. Pais para Costa, soltó para Mauro Méndez con Riolfo. Llegó Riolfo, va al centro para Méndez y la está sacando Ángelo Pizorno. Le copó el medio campo Wander, tomó otra vez Beglio. Beglio para Costa, Costa para Beglio, quiere entrar, soltó Riolfo, está, tiró. Salvó el arquero, salvó Jonathan Irrazábal. Gran tiro de Riolfo, buena respuesta Irrazábal. La saca posteriormente Ibáñez, tocó para Cajorda. Mejor ritmo del partido fue para Nery y está. Mano a mano, Nery y está, escapó a Ruabarrén, arco libre, tira Nery. Me vale el pan y gol. El del albio Nery, Nery, qué mejor festejo cumpleaños para el delantero que este golazo. Allí atacaba Wander, sigue contra Cajorda, le metió una pelota magnífica a Nery. Entró, dejó parada a Ruabarrén, se abrió mucho y cuando veíamos que la pelota iba a ser rematada dio en el caño y entró posteriormente para el albio en decretar así. La apertura del score, nueve minutos del segundo tiempo. Nery, el cumpleañero, pone el tanto albio en uno. Wander 0. El viejo y querido contragolpe en el fútbol uruguayo. Los dos tanques que puso Ignacio Rizzo en el segundo tiempo hicieron el desnivel en el partido. Gran corrida del Pepe Cajorda, gran habilitación para Nery. Se sacó de arriba a Ruabarrén y la mandó con suspiro adentro del arco. El Pepe Nery en la tarde del domingo sopla la velita. Está ganando albio. Dio pelota en dirección de Juana Costa. Costa con Cualiata, prepara, suelta al medio Riolfo. Allí tocó, va para Rivero. ¡Afuera! Afuera el remate de Rivero cuando impacta finalmente Pizorno y es córner. ¡Córner para Wander Cerveto! Ya le había ganado a Torque 2 a 1. Correcto, muchas gracias. Aquí hay córner que va a tomar el conjunto de Wander. Olímpica y Colombia sitán del estadio. Allí está Nicolás Cualiata en el tiro de esquina. Pide Rivero, pide Méndez. Viene el córner. Alto y abierto saltaron varios. Cabezazo viene. ¡Ay! ¡Méndez! ¡Ay! ¡Al de Wander! Mauro Méndez, el picante en área chica. Encontró una pelota sucia atrás del córner de Wander. La quisieron sacarlos del albio y quedó hacia atrás. Fue a empujarla simplemente. Mauro Méndez y decreta el tanto en empate. Méndez, autor del tanto. Wander igual aquí en el Saroldi. Uno a uno frente al albio. Revolviendo Wander se encuentra el empate. Estaban todos los tanques en el área del equipo de Albion. Vino la pelota por arriba. Quedó al borde del punto penal. Y Mauro Méndez, el goleador, el de los goles importantes en este campeonato, le da un poco de tranquilidad al equipo de Carreño. ¡Qué es, manes! ¡Qué es, manes! Gracias por ver el video. Suscríbete al canal. ¡Gracias por ver el video! invenida.